Ahora yo me traje un apoyo visual el día de hoy es una pesa quiero quiero explicarte un poquito El tema de esta pesa pesa 15 libras y yo la puedo cargar un ratito puedo estar platicando contigo Puedo estarte predicando puedo tratar de hacer señas con la pesa son casi 7 kilos creo una cosa Así puedo estar queriendo correr con esta pesa y hablarte después de un rato ahorita empiezo a sentir Un poco de dolor, se me está cansando un poquito el hombro es más si quiero adorar Cristo o sea si quiero adorar pero me duele me cuesta trabajo entonces que es lo que hago Me tomo una aspirina para el dolor, quiero medicar mi dolor y un ratito se me olvida el dolor Pero se va el efecto de la aspirina y el cansancio vuelve a estar ahí, el dolor vuelve a estar ahí Si yo sigo predicando con esta pesa me va a dar un calambre al rato la espalda no la voy a soportar No voy a dormir bien, fíjate bien lo que dice Jesús dice vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas Dice aprendan de mí ojo les voy a cambiar su carga pesada, ya me dolió por una carga liviana Así que hoy quiero hablarte tres cosas rápidamente cómo intercambiar esta onda pesada Te voy a enseñar cómo hacerlo el día de hoy ahora hay tres cosas quiero que lo anotes tres cosas Número uno necesitamos curiosidad para descubrir la carga Curiosidad para saber porque esta la puedo ver, pero las cargas del alma no se ven muchas veces No son obvias, entonces necesito curiosidad, indagar de dónde viene esta emoción Quiero que te preguntes cómo me siento, siento tristeza, coraje, ansiedad, frustración Cómo me siento, qué me hizo sentir así, por qué me siento así, me gritó la señora de la caja en el súper No encontré estacionamiento donde quería, llevo, llevo, llevo en cuarentena ya ni sé cuántos años O sea por qué me siento así, tengo que usar cubrebocas todo el día estoy preocupado de que me puedo morir yo Mi familia, por qué, por qué me siento así, cuál fue la primera vez que me sentí así Puedo descubrir cuál fue la primera vez porque a lo mejor ya llevo rato con esto Cuál fue la primera vez que me sentí así, quizá otra pregunta es ¿Por qué siempre que veo a esa persona me siento así? O sea cuáles son los gatillos de esa emoción constante Entregar mis cargas a Dios, es muy sencillo, muy obvio entregar mis cargas a Dios Fíjate lo que dice 1 Pedro 5, 7 Pongan todas sus preocupaciones, hay otra traducción que dice Echen sus ansiedades, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes, hay que ya la descubriste no sigas cargándola Número 3 tienes que tomar la carga de Jesús, tienes que tomarla Entonces tienes que ser curioso entregar tus cargas y número 3 toma la carga de Cristo ¿Cuál es la carga de Cristo? Tomar la carga de Cristo es precisamente tomar el paso de fe que Jesús me enseña en su palabra Que aplica a esa carga que estoy viviendo, si es escasez que dice la Biblia que tengo que hacer en escasez Si es culpa que dice la Biblia que tengo que hacer en escasez Si estoy siendo una culpa por algo en el pasado y entiendo wow esa es mi carga Entonces tengo que ir a la cruz con fe y declarar que todos mis pecados han sido allí Clavados en la cruz del Calvario y soy libre Quizá, quizá en algunos casos voy a tener que tomar otro paso y hablarlo y confesarlo con algún líder Con algún terapeuta porque dice Santiago que confesemos unos a otros nuestros pecados también Oremos unos por otros entonces descubre la carga, entrega la carga y luego toma la carga de Cristo Toma pasos, toma y haz lo que Él quiere que hagas y va a venir libertad a tu vida Las emociones tóxicas se van a ir, nuevas emociones van a llegar a tu corazón Yo lo creo de todo corazón, es más quiero profetizar sobre tu vida Que vienen tus mejores años de libertad emocional Que aquellos que han incluso batallado con cosas por años viene un nuevo día de libertad a tu vida Sabes cuando tú intercambias la carga entonces en lugar de que tú tienes que resolver todo Tú sólo estás obedeciendo a Cristo cuando intercambias la carga Dios te sostiene Por los Salmos dice denme sus cargas los voy a cuidar Jesucristo dice cambien la carga y van a descansar Cuando tú intercambias la carga Dios te sostiene, Dios te sostiene Yo quiero animarte a esto tus emociones sanas no se encuentran en lograr todas tus metas Se encuentran en intercambiar cargas con Dios A veces si sólo tuviera, si sólo lograra me sentiría mucho mejor No, no, no las emociones no se sanan logrando, cumpliendo, teniendo Se sana intercambiando cargas con Cristo Así que qué emociones tienes tú el día de hoy Conoces qué es lo que te carga, has identificado tu carga Las intercambiado por la de Cristo Porque no oramos el día de hoy Yo creo que Dios quiere tocar a muchas personas En un momento más voy a orar por salvación también Pero primero quiero orar por los que están batallando con emociones tóxicas Ni siquiera sabes quizá qué es Pero el Espíritu Santo hoy te va a mostrar Cierra tus ojos si quieres ahí en tu casa Con tu familia Quizá estás escuchando la radio No sé dónde estés pero ahí donde tú estás Si puedes cerrar tus ojos Al menos que vayas manejando por favor no lo cierres Pero cierra tus ojos y di conmigo Señor Jesús Examíname, examíname Ayúdame a descubrir cuáles son mis emociones Ayúdame a descubrir cuál es la carga Que está provocando ese cansancio emocional Ayúdame Hoy recibo tu liderazgo, tu ayuda Confieso que esta emoción no es correcta Me está cansando Y no quiero tomar decisiones equivocadas Quiero vivir conforme a tus promesas Y el día de hoy te entrego mi carga Y la intercambio por la carga de Cristo Declaro que soy libre Que soy un hijo de Dios, una hija de Dios Y que puedo descansar emocional y mentalmente Porque tú estás conmigo Amén 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 Amén